Se cerró el mejor torneo de fútbol a nivel infantil y juvenil de Puebla. Para iniciar las finales, Colegio Castlefield y Colegio Americano dieron un encuentro reñido, en el que cada equipo dio su máximo. Llenos de emoción, Instituto Andes 2017 y Colegio Intercanadiense demostraron que la diversión fue lo más importante. Para Imex y Colegio Humble, las anotaciones los hicieron celebrar a lo grande y gritar con ganas que jugaron la final. Las finales de la categoría Kido se cerraron entre Instituto Andes e Instituto Dávisis, donde cada equipo dejó ver que son grandes futbolistas. Para Colegio Humble y Sench, la final se jugó dejando el corazón en el terreno de juego, finalizando a favor de Sench, volviéndose campeonas en la categoría Miniteams. La final entre Club Puebla y Cañas Soccer estuvo reñida. Los penales definieron al campeón de centro de formación, donde Cañas Soccer se llevó el primer lugar. Colegio Castle, Phil y Sench, en la categoría Teens, jugaron con garra y corazón. El arco de las Dragonas se mantuvo intacto para poder proclamarse campeonas. Así termina el mejor torneo a nivel infantil y juvenil de Puebla, donde se quedarán grandes recuerdos de Intercoles Fútbol 2023. Aileen Betancourt, Azteca Deportes. Aileen Betancourt, Azteca Deportes.